¿Con qué hay un par más grave? Dibujos sacados de un libro de inglés Que mi mirada te dé los colores que te faltan Y veas el día pintado Que salgas contento del trabajo Y te sorprenda salvarme Rodeado de auras y estrellitas Que los quinotos perfumen tu boca cuando la abras Que te explote el chicle en la cara y no te duela Que mires Junjun en Youtube, bichitos de luz en la pantalla Que te caigas de la tabla, te embarres con el polvo cósmico Y te levantes como siro el surfer Que pierdas todos los miedos Que pierdas todos los miedos y te olvides del pasado Que encuentres el orden en el caos Que andes liviano por el aire, como un astronauta Sin preocupaciones, sin preocupaciones, sin preocupaciones Que viajemos a Marruecos Y nos subamos a un elefante haciendo selfies Que bailemos en la oficina música electrónica Hasta salir de nuestros cuerpos Y después vayamos al teatro Que viajemos en el tiempo Y al otro día andemos en bici Hasta no dar más Hasta ver estrellitas Voy a leer poco Voy a leer uno cortito y otro cortito Planeo Planeo el día y el río Perdón Planeo sobre el día y el río Planeo en la cama o mirando al techo Sobre el campo verde, brillante Palabras, planos Planeo la distancia de las cosas Que se agrandan Que poner, que sacar Planeo sobre el relieve de las cosas Con cuidado De no caer Planeo Ideas a desarrollar Planeo Como Superman Navegando por el aire Planeo El nombre de los textos Planeo Agujereando el espacio Planeo Como distribuir emociones Planeo Como un pájaro con todo remoto La cama Mi torre de control El cielo Donde hay un planeta entre otros Planeo 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 Gracias